¡Chachik! Bien, yo ya lo tengo copiado Así que lo voy a pegar Voy a presionar Intro Y me va a derivar a la parte de De la descarga, ¿no? Entonces yo hago clic en Descargar Y bueno, voy a tener que seleccionar una cuenta Si es que tienes múltiples cuentas como yo O no va a aparecer esa parte Y directamente vas acá Te dice que Google no puede escanear este archivo Por el tema de los virus Porque es un archivo muy grande La verdad que no quiero infectarte la máquina con nada No me interesa Así que bájalo con seguridad Le presionas donde dice Descargar de todos modos O Download Anyways Y ves, se va a descargar Yo acá lo voy a parar porque ya lo tengo descargado Y lo tengo acá, fíjate Entonces necesitas Winrar para descomprimirlo Botón derecho Extraer aquí Bien, pero repito Necesitas tener instalado Winrar O con suerte lo puedas descomprimir con Windows Con suerte Así que bájate el Winrar Te lleva dos minutos Y creo que si has llegado hasta acá Sabes cómo descargar un programa Y si no, bueno, ya voy a tratar de subirlo en un futuro próximo No me comprometo mucho porque estoy a full siempre Bien, la cuestión que cuando le dejes extraer aquí Vas a ponerle la contraseña ElProfe2019 Como estás viendo ahí en pantalla Que también está en la descripción del video Y le das a aceptar Bueno, acá yo ya lo había descomprimido Y fíjate que se está descomprimiendo sin ningún tipo de problema Y ahora vamos a los Flyers ¿Qué vamos a encontrar dentro de esta maravillosa carpeta? Vamos a encontrar como 14 Flyers Mira que están todos copados Para distintas ocasiones o eventos Todos son en formato de A4 Yo puedo ver las vistas previas Porque si viste un video que ya subí yo al canal Enseño cómo poder ver las vistas previas De archivos PSD y otros más En Windows Pero bueno, fíjate Son bastante copados Y lo único que tendrías que hacer vos Este básicamente es Tener Photoshop instalado obviamente Y lo vas a abrir al que vos quieras Por ejemplo, no sé Yo voy a abrir Este que hizo la Sol Ya sé que me estás viendo Sol Y cada tanto voy a ir renovando estos Voy a ir poniendo más Que encuentre que están dentro de todo interesantes O que estén buenos Y bueno, fíjate que están acá adentro Le das OK A mí se me abrió Photoshop Y bueno, lo único que tenés que hacer Es ir seleccionando por ejemplo acá Y si quiero reemplazar la imagen Botón derecho Fíjate que es un objeto inteligente, ¿no? Botón derecho Y voy a hacer clic a donde dice Reemplazar contenido Puede pasarte de que en algunos El objeto, la imagen No sea un objeto inteligente Póndele Yo lo voy a convertir en una capa normal Así ves Bueno, en ese caso vos los convertís En un objeto inteligente Convertir en un objeto inteligente Y lo vas a poder reemplazar Ves donde dice Reemplazar contenido Si fuiste mi alumno Esto ya lo sabes Hacer básicamente de memoria Y no sé Vamos a poner Buscar alguna imagen Sí, ya qué sé Yo no sé Esto Y bueno Le haces doble clic Y ves que ya se puso sola No hay más que decirte Después, por ejemplo Si te interesa cambiar solo los textos Apreta acá En la T Para ver las capas de textos Y bueno Apreta la letra T Para usar la herramienta texto O hacer clic acá Bueno, acá lo van a tener que cambiar Ves Vas cambiando Y listo No hay mucho más que explicarte Y si quiero cambiar los colores Bueno Te da este error, por ejemplo Porque estamos usando filtro para las capas Le sacamos Volviendo a toda la normalidad Y acá lo mismo Acá, por ejemplo Son formas algunos Tienes que hacer el doble clic Y de ahí le cambias Y listo Y si fuesen imágenes Como en este caso Que es una imagen Francesa Lo que puedes hacer Es hacer clic acá Y utilizar una capa de ajuste Con tono y saturación Haces clic en este iconito Ves Para que solo afecte la capa A la A la imagen esta Que queremos Cambiar el color Y ves Vas modificando No, no es mucho La verdad que si sabes Photoshop básico Creo que lo vas a poder hacer Y si no Te recomiendo Que hagas el curso conmigo Con cualquier persona Que se te dé La gana Y bueno Eso fue todo por el aporte Espero que te sirva Te inspire Y si tienes algo Compartilo en los grupos de Whatsapp Si es que sos ex alumno mío Y si no En la caja de comentarios Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!